¿Sabías por qué hoy en día los emprendedores se dan por vencidos muy rápidamente? ¿Por qué no ven los resultados rápidos como ellos esperan? Pues las leyes de liderazgo según John Maxwell, que se llama la ley del proceso, dice que todo no se produce en un rápido golpe, sino paso a paso. Entonces, tenemos que ser procesados porque todo toma un proceso. Les voy a contar una historia. Cuando tú plantas una semilla de un árbol chino, que son los bambús, tú no ves el crecimiento de esa semilla durante cinco semanas. Cuando ya pasan las cinco semanas, el árbol de bambú va a crecer 27 metros. Así, entonces, ¿por qué te quieres rendir tan rápidamente? Conoce la ley del proceso. Los grandes campeones no se forman en el cuadrilátero, se forman abajo.